... Tras una asamblea realizada el día de ayer en Puerto Montt, capital regional, el Colegio de Profesores informó acordar un paro por dos días, contemplado para el próximo día lunes 16 y el martes 17 de junio. El objetivo es que el Ejecutivo retire el proyecto de Ley General de Educación Leje del Parlamento debido a que no interpreta los distintos sectores del ámbito educacional. Así lo dio a conocer la Presidenta Provincial del Gremio Docente, Eliana Margarita Telly. Creemos que no va en defensa de la educación pública, sino eminentemente a seguir con la privatización, con la mercantilización de la educación y nos incorpora los elementos que para nosotros son claves, como una reforma al sistema de financiamiento y avanzar hacia un proceso de desmunicipalización. Estos puntos no fueron considerados, creemos que son importantes, a nosotros no nos interpreta, creemos que los perjudicados en este país van a ser los futuros jóvenes, los futuros estudiantes. Las puertas están abiertas del colegio, señaló Telly, para todos los apoderados de la provincia quienes quieran conocer más antecedentes de la ley, es decir, de la Ley General de Educación, un proyecto que es de suma importancia para el futuro educacional de los jóvenes. Asimismo, para todos los profesores interesados en marchar el próximo miércoles 18 de junio, en Valparaíso, Quinta Región, existirá un bus especial para estos efectos, que saldrá desde Puerto Montt. También yo quiero invitar a todos los profesores que deseen participar de la marcha que va a haber en Valparaíso. Nosotros, como décima región, tenemos un bus disponible para los profesores que van a ir el día martes 17 para llegar el miércoles 18 a Valparaíso y allá se van a manifestar ante los diputados y ante el Congreso en general que los profesores rechazan rotundamente el proyecto de ley. Estamos en defensa de la educación pública, expresó la presidenta del Colegio de Profesores de Osorno, también sentenciando que la Ley General de Educación sigue siendo en su esencia un mecanismo de mercantilización de la educación chilena que reja a ser votada por acuerdos políticos de conveniencias partidistas, razón que se suma a otras demandas de los docentes nacionales por el retiro definitivo de la leje por parte del Ejecutivo que tiene el proyecto en el Parlamento. Gracias por ver el video.